Yo creo que Toluca siempre ha tenido un sistema de juego muy bueno. Ahora viene Cristante, que es un símbolo de la institución. Sabemos que ha trabajado muchísimos años ahí y conoce a la perfección a los jugadores. Igual los jugadores están muy comprometidos con el entrenador y quieren ganar todos los partidos que puedan. Entonces yo creo que va a ser un partido complicado, más por el horario. Sabemos que a las 12 de la tarde es complicado y más el estadio en el que vamos a jugar. Entonces tenemos que tomarlo con mucha seriedad y saber que son tres puntos importantes para nosotros en la cuestión de seguir en los primeros tres, cuatro lugares y mantenernos ahí todo el torneo, que es nuestro objetivo. Y ya el profe, con toda la experiencia que tiene y los años entrenando, va a saber cuándo y cómo ponerme. Yo estoy tranquilo, muy agradecido con él. Si me toca estar titular en la banca todo el torneo o en la tribuna, yo siempre voy a estar agradecido con él. Y tratando de entrenar el 100 para, en un momento dado que se me dé la oportunidad, poder aprovecharla y volver a la titularidad. Sabemos que también ya empieza la CONCACAMPIONS. Va a ser un torneo para que empecemos a tomar ritmo, que empecemos a mostrarnos ante el profe para poder estar en la liga. Y obviamente tomarlo también con muchísimas seriedad. Sabemos que la CONCACAMPIONS da un boleto al Mundial de Clubs. Y la ilusión de todos es poder representar a México en ese torneo tan importante. Entonces, de igual forma, tenemos un compromiso muy importante el miércoles contra Herediano y lo vamos a tomar con mucha seriedad. Para todos nosotros fue muy doloroso el no poder ir al Mundial de Clubs. El perder una final contra América fue doloroso. Pero yo creo que tenemos una nueva oportunidad enfrente de nosotros. Tenemos que aprovecharla. Está Monterrey, está Pachuca. Sabemos que los equipos de Estados Unidos vienen presionando también muy fuerte. Entonces, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para poder estar en la fase final. Y buscar otra vez la final y el campeonato que nos permite ir por primera vez a Tigres a un torneo tan importante como es el Mundial de Clubs.